Buenos Días ¡Gracias! Bueno, hoy tenemos este tema, que cuando me amo me cuido, que tiene que ver directamente con autoestima y amor propio. ¿Es algo que todos requerimos, necesitamos? Es la base de todo. Me permite gozar y vivir. Exactamente. ¿Qué pasa? Cuando yo me amo, tengo una autoestima sana, tengo amor propio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que yo me cuido mi salud física, me atiendo correctamente, me atiendo en tiempo, no hasta que ya estoy enferma. Por ejemplo, podemos utilizar lo que es la medicina preventiva, ¿verdad? Me hago mi chequeo y me siento bien. También a nivel laboral, profesional, me siento capaz de desarrollar todas esas actividades y sé que mis capacidades y mis talentos son únicos y los puedo poner en servicio de ese trabajo. Al contrario, que si tengo una autoestima baja, digo, no lo voy a poder lograr, no me siento capaz, me da temor, hay otros mejor preparados que yo. Entonces, es muy importante porque es la percepción que tenemos de nosotros mismos. ¿Qué pasa? En la clínica y también en el aspecto laboral, nosotros observamos que muchas personas cuando les pedimos, por ejemplo, el FOA, que hagamos la fortaleza, la gente no encuentra y dice, no sé, no sé, pero pedile debilidad y te empieza una lista enorme. Entonces, ¿qué percepción más errónea tenemos de nosotros, pero tiene que ver con nuestra autoestima y nuestro amor propio? Qué bonito lo que estás mencionando porque muchas veces nosotros somos demasiado críticos, lo señalamos en muchos aspectos de nuestra vida y buscamos la manera de cómo siempre menospreciar lo que hemos hecho, el sentirnos menos. Y es algo en lo cual muchas personas lo asocian por su situación económica, por su situación laboral, por su cargo o puesto que ocupa en la estructura laboral de una empresa, por su estado sentimental o emocional. O sea, todo va asociado a estas circunstancias. Entonces, la persona se siente deprimida y comienza a él mismo a atacarse. Pero, ¿cómo pasar de ese estado al estado de que yo tengo que entender de que si yo no comienzo a valorarme y amarme, a ver lo que hago, no me va a resultar? Claro, claro. Una de las cosas importantes es detectar el origen. Generalmente viene en la niñez. Por eso es muy importante nosotros como padres, como madres, fomentar una buena autoestima. Enfocarnos en lo que el niño, potenciar eso que el niño hace bien, no solamente fijarnos en lo que no hace bien o en lo que le falta. Pues yo siempre digo, un boletín, cuando trae un rojo, ¿en qué te enfocas? En el rojo y el resto de azules o negros no los ves. Y entonces, todo eso que sí hizo bien, lo hago a un lado por un rojo. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? ¿Qué le decimos al niño? ¿Qué está haciendo bien? ¿Qué está haciendo mal? Entonces, ahí nosotros estamos trabajando la autoestima del niño o de la niña. Y eso es muy importante como padres. Pero si ya somos adultos, reconocer que ese mensaje probablemente fue erróneo. Probablemente tu papá, tu mamá querían que vos salieras adelante y creyeron que diciéndote lo que hacías mal, vos ibas a impulsarte. Pero ahora como adulto sí lo puedes reconocer. Eso es lo bonito. Esto es un constante ciclo de que uno va haciendo situaciones vividas de un pasado. Ya lo decía vos, viene desde la niñez. Y obviamente hay una causa de la causa que provoca esta situación emocional o cómo reaccionar. Yo, por ejemplo, ayer hablaba con mi esposa y me decía que porque yo soy muy mimoso con mi hija. Y es el hecho de que yo también fui muy mimado, pero también fui muy corregido. Por ejemplo, ahorita que estaba hablando de los robos, me estaba aclarando que mi mamá no me decía, gracias mamá. No me decía que cuando miraba 12, eran 12 materias, ahora no sé cuántas dan. 12 materias que salían 12 rojos, pues, porque me distraía bastante o era necio. Después solo me decía dos cosas, pero nunca me criticó. Solo me dijo, vos podés. Y entonces ya al siguiente parcial o al siguiente ciclo ya no eran rojos, ya eran medios, ya pasé con panza. Pero entonces iba superando. El hecho es de ver cómo la persona te guiaba para vos cambiar ese pensamiento. Y muchas veces como padre de esa familia, vos lo decís, lo hacemos en ese momento creyendo que estamos haciéndolo un bien, pero estamos dañando la autoestima, la seguridad, la confianza del niño o la niña. Y como adulto se ve reflejado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender de que existe una causa y que podemos cambiarla? Claro. Bueno, quería comentarte que tenemos este libro, hicimos el lanzamiento el sábado de mujeres reales que dejan huella y yo estoy participando casualmente con el tema, ¿verdad? De amor propio. Y aquí te dice cómo permitir, ¿verdad? Mejorar tu autoestima. Entonces, varios tips. Llenarte de amor para nutrir a los demás, pero primero empezamos por nosotros. No juzgar a los demás, sino concentrarte en vos. ¿Qué? Que tus palabras sean de edificación, tanto para vos como para los demás, porque muchas veces somos bien amables con los demás, pero con nosotros, como decíamos, somos muy críticos. Palabras de migración para nosotros. Sí. No te comparees, porque el otro no existe. Al final el otro tiene tanto miedo como vos. Así es. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Visualizar y declarar tu deseo como ya cumplido. O sea, eso que tanto deseas ya está cumplido. Y sentirte merecedor y merecedora. ¿Por qué? Porque. Porque. Claro, exactamente. Y si vos revisás tu historia, yo le decía a alguien, a ver, revisemos un logro y me decía, yo fui la mejor alumna de toda mi promoción de todas las carreras y di el discurso. Y entonces, ¿por qué sentís que no has logrado nada? Y entonces, si recordemos que sí, ya lo hemos logrado, el éxito ha estado ahí, así que sí se puede. Entonces, depende de uno. Significa que uno es el que pierde el éxito y uno lo puede volver a adquirir. Exactamente. Y esta es la determinación, la actitud y la confianza de poder hacerlo. Y el poder conocer ese punto, ese equilibrio, esa línea en la cual se quebró. Así es. Y lo decía, qué bonito es esa parte. Esta es una herramienta que yo se les recomiendo en Amazon, se llama Mujeres Reales que Dejan Huellas. Son 13 mujeres, bueno, incluyéndome, de 8 países diferentes, 4 nicaragüenses. Y aquí esto trabaja, pero perfectamente, todo lo que es la parte de los logros, la parte de esas dificultades, es que cómo superamos como seres humanos y todas esas fortalezas que podemos llegar a tener y potenciar. Oigan, eso no ha ido a las mujeres, eso también va para todos los seres humanos. Sí, y te traigo a presentar otra herramienta, que esta la hice yo, que son 30 afirmaciones para mejorar tu autoestima. Una diario, ¿verdad? Para vos empezar tu día en positivo, empezar tu día con tu poder personal, enfocado en lograr todo eso que vos querés. Así que, aquí. Y ver estos tips, usted no los puede perfectamente tenerlos a la clase, en su mesita de noche, el leerlos y el saber que esto le va a dar una herramienta para sentirse confiada, feliz, gozosa y sobre todo llena de mucha voluntad y energía para lograr cada meta que se propone. Bueno, Marisol, sabes que el tiempo se nos va a sentir más. Así es, así es. Pero, ¿cómo te pueden contactar para poder tener una plática con vos, una terapia, una charla, una guía? ¿Cómo se puede contactar? Sí, en Facebook, Marisol Selva, ahí están mis teléfonos también. ¿Y para adquirir eso en Amazon? Y para adquirir, sí, esto en Amazon y esto conmigo. Ok, igual en las redes sociales. Igual en las redes sociales, exactamente. Así es. Te agradezco, siempre. Gracias. Te agradezco por acá. Muchas gracias. Te agradezco el viaje, ¿verdad? Excelente. Buen clima. Nosotros estamos en comercial y venimos con más invitados que nos acompañan. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.